Este es hoy el vídeo que les traigo porque lo que van a ver es el resumen en una imagen del final de una civilización, de una sociedad, de la que se han encargado de forma artificial, por supuesto, porque esto ha sido de forma artificial, ahora también nos hemos dejado, esto también hay que decirlo, de que se acabe, de que finalice. Y les voy a explicar por qué. Miren ustedes, ha pasado aquí el horror absoluto en España, en estos días hemos visto ya lo que jamás se nos podía pasar por la cabeza, que es que un hombre agreda a un bebé en público en un parque de Barcelona y que este señor, este delincuente, este demonio, que dijo que era Bart Gomet en el momento de la agresión a una menor de un año, señores de 12 meses, y esto no es lo más grave que les voy a decir, porque locos, demonios, hay siempre. Esto no es lo más grave. Este hombre se paseaba por Barcelona, van a ver ahora la reacción del padre y es ahí donde, a lo que yo voy, a lo que me refiero, a lo que me refiero, al fin de nuestra sociedad, porque esto es lo que está sucediendo no solo aquí en España, sino en toda Europa. El padre era francés, hay que decirlo, porque bueno, creo que mis compatriotas todavía no han caído tan bajo, no hemos caído tan bajo. Y ustedes me van a decir ahora cuando vean esto, bueno, es que tenía miedo el hombre, es que no sé qué, bueno, yo les voy a dar mi teoría, mi argumentación, y ya piensen lo que quieran. Para mí, esto es el fin de unos tiempos, en los que se han encargado de que demonios como este estén amparados por nuestras leyes, que este demonio que era de Ecuador, andaba y campaba suelto, y da igual la nacionalidad, porque aquí lo que están es, digamos, dejando entrar a todo lo más granado de cada casa, entiendan la ironía, lo peor de cada país, está entrando en Europa, está entrando en España, a la vista de todos, promovido por las ONGs, y no pasa absolutamente nada, nada, es más, cuentan con la colaboración de los estados europeos, con la colaboración de Bondebruggen, que así lo quieren, porque a sus hijos no le va a pasar nada, a sus siete hijos. Pero a estos turistas franceses que iban por Barcelona, bueno, pues resulta que se encontraron con este demonio, identificado como demonio, que andaba suelto, que resulta que pegaba a la gente, a los niños, y que tal como lo detenían, volvía a ponerlo en libertad y a seguir agrediendo, hasta el punto que esta vez lo han grabado en vídeo. Lo grabó un familiar de este bebé de 12 meses, que grita desconsoladamente, sus llantos son desgarradores, cuando le propina, le propina, señores, un puñetazo, una agresión, una bocetada a ese bebé, que es de verdad desgarradora, desgarradora la agresión a un bebé. Bien, esto ha desatado una indignación absoluta en España, eso entra dentro de la agenda, de la agenda 2030, la introducción de espíritus y almas malignas, su promoción, su proliferación y su libertad para que puedan agredir a los inocentes. Bien, pero esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo es el padre. ¿Cómo reacciona el padre? Y por eso es lo que digo, y de verdad que digo que no es lo peor, porque delincuentes y el mal siempre ha estado ahí. ¿Que haya estado promovido? Bueno, pues esto es verdad que no ha pasado nunca, que tengamos una política pro crimen. Una secta que nos gobierna, elitista, que está a favor de la promoción de Satanás, en todas sus áreas, en todos sus ámbitos. Lo peor es la reacción de este hombre, y por esto es lo que digo, el fin de Europa. ¿Cómo este señor reacciona? Ese señor coge a su bebé y a este tirilla, porque es un tirilla que no vale nada, este tío, este tío, que es que de verdad, ¿cómo no le sale el instinto de proteger a ese bebé? Coge asustado al niño y se va. Y se va corriendo con la cara descompuesta, allí a plena luz del día, y diciéndole a este diablo que los va a matar y que va a matar a su hija también, a la niña, a este bebé. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la madre ya la veis ustedes ahí, como asustada, atolondrada, yo no voy a decir en este vídeo, porque vamos, ya saben ustedes lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué? Pues porque uno no piensa, porque uno tiene un instinto de protección. Y cuando los hombres, en Europa, en España, Francia desde luego es la frecuencia más baja, o sea, Francia es el estado más fallido de toda Europa. Francia es nuestro futuro. Francia es el sueño utópico de los globalistas. En eso nos quieren convertir. Y así son los ciudadanos franceses, la gran mayoría, ya se los digo, que son así. Es la primera vez que pasa esto, que se quedan... que no saben qué hacer. ¿Cómo han podido aniquilar, asesinar tu instinto? Porque cuando un hombre deja de proteger a su familia y a sus hijos, que eso es pura historia genética, pura historia espiritual de todas nuestras culturas y religiones, me da igual, es que es algo que se da en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier rincón, la protección de los varones con respecto a su familia y a sus descendientes, eso es inherente al ser humano y a nuestra historia. Cuando eso lo has destruido, no hay nada que hacer. Y sí, me pueden decir, claro, efectivamente, el feminismo, la promoción del feminismo y del hombre afeminado y de la masculinidad tóxica que ellos llamaban, llamaban masculinidad tóxica al hombre protector, pues se ha salido con las suyas, creando pues estos varones, este tipo de varón, asustado, en el que su instinto ha quedado completamente relegado al olvido, ¿dónde está? Porque aquí no te da tiempo a pensar. Uno, lo primero que hace es que si le hacen eso, es reaccionar, porque además está solo en un parque. Este señor puede ir detrás de ti. ¿Qué haces? Llevándote un bebé de esa manera, coge al bebé, dáselo a tu mujer, sujétalo, y ya sabemos todos lo que tendría que haber hecho con el demonio, ¿no? Bueno, yo creo que el arcángel San Miguel lo tendría bien claro, ¿no? ¿Y aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? O sea, esto es increíble. Claro, yo ya les digo, los ciudadanos franceses, los españoles, bueno, vamos por el camino, ¿eh? Vamos por el camino. Pero los franceses es que están destruidos mentalmente. O sea, es que esto es así. Porque miren ustedes, esta es la degradación y esto es lo que consigue el globalismo. Esto es lo que quieren para Hispanoamérica. Tengan cuidado en México. Seinbaum es hija de Soros. No, es que ahí lo tienen. Ya les haré un vídeo, les voy a explicar todas sus conexiones. Ya se están reuniendo con todos los globalistas que están ahí para expoliar aún más el narcoestado mexicano en lo que lo van a convertir. Un territorio de crimen y de globalismo. A lo que han convertido y lo que están convirtiendo Europa. de verdad que esto es porque también nos estamos dejando. Porque el hombre hambre anda con la brújula perdida. No sabe quién es. Ya no tiene identidad. Se ha creído toda la propaganda. Estos hombres, estos varones se han creído eso. Ah, y sí que tienen miedo, es verdad. Porque al hacer los ciudadanos de segunda y tener menos protección legal que las mujeres, pues es verdad que están asustados. Pero están no hay que asustarse porque el demonio no es nada. Si es que ya me dirán ustedes, pero bueno, todavía hay hombres en España. Miren ustedes lo que Dani, Dani Esteve, al cual conozco, un gran tipo, decía en sus redes sociales. Dame una recompensa de 5.000 euros el y su empresa desocupa para buscar y para esperar a este hombre. porque le van a decir unas cuantas cositas o algo más. La cuestión es que ustedes saben qué es lo que ha pasado para que vean que yo no estoy exagerando y que aquí se promueve completamente y se apoya a la delincuencia. Es una locura, pero es que es así, es que estamos en esas. Por eso les digo que estamos en una crisis espiritual, en una batalla del bien y del mal. Porque eso nunca ha sucedido, ¿no? Que las leyes favorezcan a los delincuentes, al menos aquí, en el supuesto mundo libre, en el primer mundo. Bueno, pues, resulta que cuando fueron a esperarlo a comisaría, a Bajomet, tal y como se autodefinía él, de repente este delincuente que han dado suelto siempre, como esto se ha hecho viral y toda la gente está muy indignada y han ido a buscarlo a comisaría más de uno, bueno, pues, resulta que lo han decidido llevar a un psiquiátrico. Esta vez, porque las anteriores veces nunca lo habían llevado a un psiquiátrico, lo están protegiendo, evidentemente. Me encuentro en los juzgados de Barcelona, hospitales de Lloberbergat, los vais a ver ahí detrás mío, a la ciudad de la justicia. Según me cuentan los propios Mossos de Escuadra, ni siquiera está en los calabozos de la ciudad de la justicia, lo que significa que parece que van a ordenar su ingreso no sé si voluntario o involuntario en un centro psiquiátrico mínimo durante un mes. Bueno, no pasa nada. Vas a tener un mes para reflexionar, vas a tener un mes para ponerte fuerte, para estudiar, ¿eh? Pero vas a volver a salir, no te preocupes. Hemos venido hoy, además ayer un grupo de españoles de bien en cinco minutos nos pasaban todos tus datos. Y yo, como siempre digo, les aviso del futuro. Aquí se está protegiendo toda esta baja delincuencia que ya no se centra en narcos que entre ellos se las apañan, sino se centran en promover a individuos como este, a bestias, a monstruos como este que andan por la calle sueltos para que a cualquiera le pase cualquier cosa para infundir miedo, terror, pánico. Pero no hay que tenerlo. ¿Por qué? ¿Pero por qué este hombre está asustado? ¿Por qué este hombre tiene miedo? ¿Por qué este hombre no cree en nada? Porque les han arrebatado su alma. Los antropólogos de la UNESCO y los antropólogos de la ONU porque todo está lleno de antropólogos que han estudiado perfectamente cómo aniquilar el instinto de miles de años. Es increíble. Hay que decir que la labor que han hecho es encomiable. Desde luego que el mal ha triunfado. Pero ¿por qué nos estamos dejando? Aquí hay un punto de inflexión. Estamos en ese punto que es esperanzador. Que es que si te das cuenta e identificas el mal ¿qué es lo que están haciendo? Ellos no tienen ningún poder porque de repente le quitas toda la autoridad. Cuando los ciudadanos se comportan como por ejemplo Dani Esteve o como se comportan de esa manera que es siguiendo la tradición en contra del nihilismo. Siguiendo tus valores sobre todos los de la cristiandad que son los nuestros. Entonces ahí los podemos combatir. ¿Qué hizo el arcángel San Miguel? luchar contra Satanás luchar con su ejército celestial contra aquellos que se rebelaban contra Dios es lo que hay que hacer. ¡Ay no! Dios mío que es que qué miedo ¿qué hubiera pasado? Lo mismo era peor. No señores el instinto es el instinto de protección. Los hombres tienen que volver a cuidar de sus comunidades. si no estamos perdidos y de sus mujeres también que se dejen de tragar la propaganda que los divide. No todas las mujeres son como las feministas ni muchísimo menos. Es más la gran mayoría no lo son como nos definen las feministas. La gran mayoría de hombres no tienen su instinto destruido. Sigue ahí búsquenlo está dentro de ustedes. Señores todavía todo esto se puede revertir. Si no será el final. Y van a por Hispanoamérica. Gracias a Dios que está allí Bukele gracias a Dios que está allí Milet pero van a cargarse también a Kele. Sigan este canal si no lo han hecho todavía suscríbanse por favor déjenme un comentario ¿qué opinas de este hecho horripilante? ¿Y qué opinas de la reacción de este señor? ¿Opinas lo mismo que yo o por el contrario? Aquí se respetan todas las opiniones mientras que sea respetable siempre lo digo. Puedes dejarme tu comentario. Puedes colaborar con el canal a través de la cuenta de Paypal o también lo puedes hacer a través de Visum o a través de un super scam. Información independiente no se lo van a contar así en los medios de desinformación que ya saben que ustedes son cárteles que están a favor del mal son pro mal ustedes eso ya lo saben muchas gracias por haber estado ahí perdonen el tono más solemne que tengo en este vídeo pero es que esto ya una es que la deja sin palabras casi pero bueno aquí estamos dando esa batalla cultural espiritual que hay que dar en estos tiempos siempre estar